¡Bienvenidos a Quiz Locura! Hoy jugaremos a Elige tu regalo. Tres buenos y uno malo. Pon a prueba tu suerte y haz una elección. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte al canal. ¡Empecemos! ¡Elige tu casa! Me encantó mi regalo, ¿y a ti? Elige tu habitación. ¡Elige tu living room! ¡Elige tu cocina! ¡Elige tu baño! ¡Elige tu habitación! 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 ¡Elige tu bicicleta! ¡Elige tu motocicleta! ¡Elige tu laptop! ¡Elige tu teléfono! ¡Elige tu set-top de computadora! ¡Elige tus auriculares! ¡Elige tus earpods! ¡Elige tus earpods! ¡Elige tus anteojos! ¡Elige tu cámara de fotos! ¡Elige tu alarma! ¡Elige tu vestido! ¡Elige tu vestido! ¡Elige tu campera de invierno! ¡Elige tu campera de invierno! ¡Elige tu bolso! ¡Elige tu mochila! ¡Elige tu cartuchera! ¡Elige tu cartuchera! ¡Elige tu lugar de vacaciones! ¡Elige tu lugar de vacaciones! ¡Elige tu pelotero! Elige tu torta Elige tu desayuno Elige tu almuerzo Elige tu cena Elige tu postre Elige tu helado Elige un avión Elige un colgante Elige un lapiz labial Elige un reloj Gracias por ver el video Déjame en los comentarios cuantas adivinaste Elige uno de estos dos videos Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!